Bueno, muy buenos días, una excelente mañana en este nuevo amanecer, martes 25 de junio del año 2019. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos regala una manera muy sabia de resolver los conflictos. Jesús, Abraham y Loto están viviendo una lucha por parte de la abundancia de sus bienes y por los empleados que cada uno tiene. Había discordias entre los empleados de Abraham y los empleados de Loto. Hay una frase que dice que perder es ganar. Abraham, el mayor, permite que su sobrino escoja el camino para donde quiere irse y lo demás, él se queda. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Qué buena manera de aprender a resolver, separarse para no aumentar los problemas y eso lo hace Abraham con Loto. El diálogo y así termina todo, dialogan y toman decisiones. Lo que va a pasar más adelante, pues ya serían otras cosas, porque lo que elige Lod, hay que tener cuidado. Lod elige lo más bello, el bache. Pero la palabra dice, allá estaba Sodoma y Gomorra. Y más adelante sabremos cuál es el final de esta triste realidad. Así que Lod, ahora que se va lleno de cosas y que se divierte porque ya hay cosas muy bonitas, terminará volviendo otra vez sin nada, solo con la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces en la vida hacemos cambios y tomamos decisiones pensando que afuera es mejor. Que se mueve de la casa, allá voy a encontrar cosas hermosísimas. Y así entonces se paran los hombres y las mujeres del matrimonio, diciéndonos que con la otra sí voy a tener vida. Ella dice, no, con el otro sí voy a tener vida porque es mi amor verdadero. Pero ¿cómo terminará después? Son las cosas que no vemos y que por eso tenemos mala cabeza. Vamos a pedirle a Dios la sabiduría de Abraham. Para saber esperar en Dios, para saber vivir lo que corresponda, aunque sean momentos muy fuertes y que en Dios podamos experimentar también la vida nueva. Dios le hace la promesa luego a Abraham, mira esta tierra, mira todo lo que ves, será tuyo de tu descendencia, incontable como el polvo, incontable. Bueno, pues, si le creemos a Dios y esperamos en Él, si logramos buscar resolver las disputas entre los hermanos y preferimos más bien callar, ceder, regalar, en fin, antes que perder la amistad verdadera, pues es una ganancia y Dios hará multiplicar muy bien esos gestos de amor y de caridad. Pedimos a la Virgencita, a Jesús de la Misericordia y a Jesús en el Sagrario que nos conceda el don de elegir la sabiduría para en ella construir una vida nueva. Te bendiga Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido día, comparte este video en tus redes sociales y espero sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!